Astef, le toca a su hija, che, ti tiene que parar, ti tiene que parar, ti tiene que parar. ¿Qué es esto? Me tengo que parar. ¿Qué es esto? Me tengo que parar. ¿Qué es esto? Mi galleta de la fortuna. ¿Cómo fue mi amor? Dice, Stem, ¿te querés casar conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!